Buenas y como siempre, yo traigo un vídeo un poquito distinto, esto no es lo que quería enseñar, voy a enseñaros rápidamente una cosita que muchos queríais saber y básicamente es el MacBook Pro me viene solo con USB-C y necesito conectar unas cositas, bueno, ¿cómo lo hago? me diréis, pues dale la vuelta que en el otro lado está, no, no, en el otro lado solo tengo para meter digamos los altavoces o los cascos, lo que sea, para escuchar música, lo que sea, el caso es que tenéis esto, sí, esto que os enseñé al principio es básicamente un cable USB-C que cuando lo conectas pues tienes otro USB-C, luego tienes un USB y un HDMI, entonces bueno, pues lo conectáis aquí en el ladito funciona igual que si fuese como, imaginaros que existe un pendrive USB-C, que la verdad que no sé si existe pero si existiese, pues pum, y esto lo giráis y lo tenéis, lo podéis poner para adelante, para atrás sí, la verdad que es que hay que comprarse esto, recordad que antiguamente sí que venían integrados y los nuevos MacBook Pros, pues sí que vienen, pero hubo una generación que no los trae integrados que es esta, porque si os veis la antigua que la tengo aquí, que la he cogido para enseñarosla la antigua sí que tenía, esto es un MacBook Pro y sí que tenía, pues ahí veis el USB, tal, headphones y en el otro lado también podéis ver que tenía el HDMI, otro USB para la memoria, en fin, que tenía de todo pero bueno, a las nuevas generaciones han escuchado, ¿no? Apple siempre escucha y trae las nuevas generaciones están en tu HDMI, tu USB-C, en fin, donde siempre, tu USB, en definitiva, que hay veces que bueno, innovamos pero que las cosas siempre vuelven a su cauce y acordaros que los nuevos MacBook tampoco tienen el Touch Bar bueno, pues como siempre, si tenéis cualquier duda de este vídeo o cualquier otro vídeo, ya sabéis, lo podéis dejar aquí abajo y yo o alguien del equipo LearningMG os responderá con la mayor edad posible ya sabéis que solemos responder uno o dos días máximo, así que bueno, y si queréis apoyar al canal pues thumbs up y suscribiros a nuestro canal que le da mucho el volumen de YouTube muchas gracias y un saludo